En Medio Oriente, Papá Noel llegó literalmente a camellar, pero también sacó tiempo para descansar. Santa Claus está listo para hacer felices a los niños del mundo. Papá Noel se dejó ver en los últimos días en distintas partes del mundo previo a la Navidad. Un palestino disfrazado con el tradicional traje rojo recorrió a camello en las calles de Jerusalén, saludando a los curiosos y deseando una feliz Navidad. No muy lejos de ahí, en las playas de Tel Aviv, con salvavidas israelí de la minoría cristiana ortodoxa, probó que Santa Claus también puede hacer deporte al hacer paddlesurf en el mar Mediterráneo. Estoy surfeando con mi tabla y voy a dar regalos para los niños. Feliz Navidad desde Tel Aviv. En tanto, en Armenia, Santa Claus llegó por adelantado descendiendo en parapente desde las montañas para repartir felicidad entre los niños. Hoy los santas aterrizaron y nos dieron regalos. Estoy muy feliz. Nunca olvidaré este día. Santa Claus aún debe recorrer el mundo con su trineo para repartir regalos de Navidad a todos los niños del mundo antes de volver al Polo Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!